Amigas, amigos, buenas tardes. Esta es una emisión más de su programa, aunque pasen los años, no se olvida. El juicio de la historia y desde luego, pues ya aquí, con todas y todos ustedes, el titular de este programa. El señor licenciado, Jota Jesús, Arroyo Zavala. Mi maestro, hombre. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Muy bien. Oiga, pues usted, pues qué siente, qué le duele, qué le pasa. Lo veo que trae una playera ahí medio corta. Paco, soy penjamense. Y si a alguien no le parece, pues lo siento mucho que soy de Pénjamo. Y tengo, me siento orgulloso de decir que soy de Pénjamo. Paisano de don Miguel Hidalgo de Costilla. Hace muchos años, licenciado, estaba joven él. En ese tiempo él era el secretario de la presidencia municipal de Pénjamo. Cuando los secretarios valían la pena, hombre carabas. En ese tiempo, pues yo estudiante por ahí en la Universidad de Guanajuato. Y era un orgullo para nosotros decir que éramos de Pénjamo. Había unos carajos allá, paisanos allá de San Miguel de Allende. Y les daba coraje ver la unidad que teníamos toda la muchachada de Pénjamo. Y ellos, pues ahora sí, en esa envidia, esa solidaridad. Dicen, ¡ay, pinches tacuaches de Pénjamo! No, hombre, pues nosotros nos la curamos. ¿Qué, güey? ¿Somos de Pénjamo? Bueno, nosotros somos San Miguel de Allende. Le digo, no, pinches apaches. Y ella nos asustaba. Bueno, para la ofensa, la contraofensa. Claro que sí. Como dicen en la lucha libre, para la llave, la contrallave. Pues qué carajos, ¿verdad? Yo me acuerdo a aquella época, Paco. Yo estudié una maestría en la Escuela de Arquitectura. Así es. Y hacíamos unión con Solórzano, un arquitecto de Irapuato. Sí. Eran los más conocidos. Y con los dos enfrentamos al resto. Porque, ya estos pobres indios de Pénjamo. Así es que bajaron a tamborazo. ¿Aquí estamos con ustedes en una maestría? Somos iguales. Lo único que tienen, recuerden los jóvenes, que nos igualan las escuelas. En las escuelas todos somos iguales. Y valemos lo mismo. Así es. Y conocemos a mucha gente intelectual. Muchas muchachas bonitas, ricas, además millonarias. Pero ahí somos iguales. Y fíjense que eso se va quedando. Y como que se hace tradición. El otro día platicamos por ahí con mi nieto. Él estudió arquitectura por aquí en la UNIVA. Y precisamente haciendo una remembranza de esa situación. De que nos decían que los tacuaches de Pénjamo. Dicen, papá, fíjate que... Me dice, papá. Dicen, papá, fíjate que ahí en la Piedad me dijeron que de dónde era. Y yo les dije que de Pénjamo. Dicen, no, pues con razón huele a puerco. Pues yo me quedé. ¿Y por qué a puerco? Dicen, pues es que ahí en Pénjamo ahora sí lo fuertes son los puercos, la crianza de puercos. Dicen, no. Dicen, mi nieto, no, ya casi no hay. Dicen que se me prende el cerido. Dicen, no, yo soy de Pénjamo. ¿Qué no ves que vuelo a pólvora? Y ahí a tu cuero. Y se quedaron así. Ah, no, pues está bien. Te digo a veces la cuestión de también, pues hacer el chascarrillo en ese tipo de comportamientos. Darle salida fácil. Darle salida fácil. Polemizar, no tiene caso. No tiene caso, ni un gran manera. Hay que recordar que los de Pénjamo, los de Abasolo, los de La Piedad, los de cualquier lado, somos mexicanos, hombre, al fin y al cabo. Y los mexicanos somos una raza de bronce. Una raza, como diría el maestro Chucha Arroyo, bien ingona. Ah, exactamente, herederos de los aztecas y de los huachichiles. Así es, así es. Orgullosamente. Orgullosamente. ¿Qué tema tenemos, maestro? Hoy vamos a hablar de una magnífica mujer. Contemplad a ojos cerrados lo que pasó la noche del 15 de septiembre de 1810. Se oyen cascos de caballos, sables arrastrando por la calle, trotes de caballos otra vez, el repique de las campanas. Se va juntando la gente, Allende, Hidalgo y los demás están listos. Falta una cosa, Hidalgo toca, repica las campanas nuevamente. ¿Qué pasa? Aquel cura contesta, ahí van cuando le tocan repetidamente la casa pura. Le dice, ahí van, ni siquiera ahí voy, ahí van. ¿Ya van o ahí van? Se desata el grito y aquel cura que hablaba de misericordia, de perdón, de fe y de religión, ahora habla de el mal gobierno de España, nuestros explotadores, los malos, los buenos, los jodidos, los indios, mestizos y negros en la miseria completa. Lanza, lanza los, esos indios, mestizos y negros esclavos, eran hijos de familia y todas las noches antes de bendecir los santa madre acostaditos en el petate les decían. Somos de un pueblo valeroso, que la capital estaba en México y se llamaba México Tenochtitlán o la gran Tenochtitlán. Pero los españoles vinieron con mentiras, son años, nos tienen aquí muertos de hambre, no valemos nada. El hambre y la miseria se nos juntan a la pobreza. Pero algún día van a cambiar las cosas, alguna vez van a cambiar las cosas. Y antes de acostarnos y decirle a los niños, ángel de mi guarda dulce compañía, no me abandones ni de noche ni de día. Recuerden, algún día vamos a ser otra vez valerosos. Por eso, cuando Hidalgo dijo, viva México, viva América, muere el mal gobierno, entendieron perfectamente a lo que se referían las mamás de Iscoa Nacian, van a cambiar. No entendían muy bien, pero se veían que iban a buscar nuevos derroteros, una vida mejor o la muerte preferiblemente. Cuando Hidalgo toma Guanajuato y el pipi la se cubre de gloria, decide ir a Morelia, allá tenía cierta noticia que algunos de sus alumnos iban a interceder con él para recibirlo en Morelia. Al pasar por Yuridia Púndaro, hoy se llama Yuridia, le salga, cuando va a Hidalgo con su ejército, una mujer le plopara, se llamaba Gertrudis Vargas, y le apodo, le dan la perla del lago. Era una magnica mujer, inmensamente rica. Eso lo habló hoy por la situación de las mujeres, hay que nombrar a las mujeres, nuestras compañeras. Antes decían las mujeres, atrás de un hombre hay una mujer, debían haber dicho, junto al hombre hay una mujer valerosa. Ahora somos compañeros de las mujeres, ya no están atrás de nosotros, estamos al parejo con ellas. Le dice, señor cura, yo soy agradecida con Dios porque me dio muchos dones, y hoy tengo la satisfacción de besar su mano porque usted es el iniciador de la lucha. Nos va a costar muchas vidas, pero yo quiero la independencia. Señor cura, con mucho gusto y entrega total a sus ideales le digo, que dada mi naturaleza de sexo por el sexo de mi edad, no me es posible acompañarlo en esta lucha que se avecina. Pero tengo a mi hijo José María, acabo de cumplir 19 años. Si usted no lo acepta, se lo doy, llévelo como parte de su familia. Pónganlo en lugares más peligrosos. Cuando comience la lucha, ármelo y que sea el primero en disparar. Y si alguna vez corre sangre por la independencia, bien hecho, no lo cuide. Ármelo, conviértelo en un hombre porque le dé mucho y va a saldar mi deuda por haber nacido, que yo le debo a México por haber nacido aquí. Hidalgo al ver esa entrega total de la señora, derremó dos lágrimas grandes. En contestación a lo que le ha dicho aquella señora, Arturis Vargas, la perla del lago. ¿Y eso qué significa? Había mujeres nacionalistas que creían en la independencia, en la corregidora de Querétaro. Voy a buscar tres o cuatro más personas, mujeres, que lucharon por la independencia y permanecen en el anonimato. ¿Por qué? Pues todos serán pueblerinas, de pueblito, de Yuridia. Y esta señora seguramente está disfrutando porque sus descendientes y nosotros los mexicanos tenemos una sacra libertad. Somos independientes, iguales y solidarios. ¡Vivan las mujeres! Gracias. Pero además, licenciado, en aquellos años había respeto. Respeto para muchísimas, muchísimas cosas, pero en especial para las instituciones, para las costumbres. Yo recuerdo, inclusive todavía, hace algunos años, esa costumbre de besarle la mano al sacerdote. Sí. A los padrinos, Paco. A los padrinos, así es. Ahí me educaron que le usaba la mano al padrino y sentía mucho gusto, respeto, porque el padrino, según la Santa Madre Iglesia y lo que queremos, si alguna falta a nuestro padre, él está obligado a animarnos, a cuidarnos, a protegernos. La institución del padrinazgo se está acabando. Se está acabando. Ahora, los jóvenes, carajo, antes escuchábamos canciones, hablaban de amor, de caridad, del propio, y de valentía también, pero respetuosamente. Ahorita las canciones de hoy vomitan sangre. Ay, joder, la institución. Ay, Paco. Sí. Eso de las mujeres, se han ganado un lugar privilegiado, que antes les negamos a las mujeres, Paco. ¿Por qué? Acuérdense que Dios era machista. Le dijo a Adán, te voy de una mujer para que te obedezca y haga lo que tú quieras que haga. Así de fácil. Todavía el matrimonio dice, obedecerás al marido. Y ahora le va a decir al marido, serán iguales, o somos iguales. No, hombre, hay cada mujer que nos supera, ¿eh? En talento, en capacidad. Algunas mujeresitas te van a decir, menos en fuerzas, ustedes son más fuertes. No, hombre, ni más. Hay mujeres que traen sus agallas y que físicamente también son fuertes. Entonces, a ver, hay ocasiones que algunos pasados de vivos, una nalgadita o un toqueteo. Y se llevan un santo descontón que vola su cuco al suelo, por manos largas los camiones. Esto, sí. Hay que recordar, Paco, que el dogma del sexo débil queda eliminado. En igualdad de circunstancias. En igualdad de circunstancias. Y, fíjate, el día de la jornada de vacunación aquí en Pénjamo, a mí me... Acompañé a nuestro presidente, al doctor Juan José García López, allí a las instalaciones de la ETA, la Escuela Secundaria Técnica Número 9 ahora. Yo me vacuné ahí en las instalaciones del Club de Leones. Pero ahí no pude percibir muy bien la presencia de la mujer en la Guardia Nacional. La percibo exactamente así, así, bien, bien, como diría el poeta, con toda esa crudeza, acá en el auditorio de la Secundaria Técnica 9. Y la verdad, mis respetos, mi admiración para esas mujeres. Ahí estaban, con un porte, con una gallardía. No, hombre, que a lo mejor algunos de los varones ya lo hubieran querido. De los varones integrados. Un porte marcial. Un porte marcial. Carajo. Y se veían preciosísimas en ese uniforme. Era un uniforme así, blanco, con vivos negros. Pero hermosísimas que se veían nuestras mujeres de la Guardia Nacional. Y se lo comento a mi presidente municipal, ¿verdad? Esa, si no, es mucha marcialidad, la verdad, ¿eh? Pero, pero, esa enorme diferencia del sexo con los varones, las hacía ver aún más hermosas, más significativas. Las mujeres, el varón, pues, algún canijo ahí estaba hasta medio encorvadido. Y ya, no, así firmes. Con el pectoral firme. Caray, qué hermosas son nuestras mujeres, ¿eh? La verdad. Es cierto, Paco. Pero aparte de hermosas, inteligentes, capaces, audaces, pero sobre todo con un carácter férreo, bien definido, en muchas ocasiones hasta superior al de nosotros los hombres. A ver, licenciado, bueno, ¿qué es lo que sucede por el evento en muchos matrimonios? Los hombres todavía pecamos de, como Juan Charrasqueado, de borrachos, de mujeriegos y jugadores y todo. ¿Y quién los viene a controlar? Las mamás ya no. Las mujeres. Las mujeres, las esposas. Y tarde o temprano se quitan de borrachos, se quitan de jugadores y hasta de mujeriegos. Y se dedican a la familia. Se dedican a la familia. Y eso es lo que debe de perdurar y prevalecer en cualquier hogar que se diga y se ostente como un hogar de familia. Y ahí entran mucho los valores. Hace un ratito platicábamos por ahí, vía cibernética, con el licenciado Gabriel Espinosa Muñoz, titular de la región sur-oeste de la Secretaría de Educación Pública aquí en Guanajuato. Y hablábamos precisamente de esos valores, de que la escuela fomenta, la escuela insacula valores, pero también de que es en el celo interno de las familias donde debe, donde debe el niñito aprender y asimilar esos valores. Imagínense ustedes un hogar donde llega camarillo, todo briagote, que le dan ganas de orinar, no se fijan ni dónde lo hace. Y, pues, hombre, la falta de respeto, pero sobre todo, la inmadurez perversa y hasta cierto punto criminal de no generar valores en los infantes. ¿Eso es, Paco? Tenemos antes, las mamás aconsejaban, decían, ahora parece que el valor de la mujer, mamacita y abuelita, no se toman en cuenta. Carajo. Sin embargo, yo seguiré pensando, una mexicana que es fruto bendito, fíjate, Paco, qué hermosa es esa canción. Sí, una mexicana que es fruto bendito y así debemos estar satisfechos. ¿Por qué? Dependemos de una mujer que fue fruto bendito. Convivimos con mujeres y hay que respetarlas y darles su lugar privilegiado. Fíjate que en esta semana tuve la fortuna por ahí de participar en una grabación con una mujer. Ella es la candidata del Partido Revolucional Institucional a la Diputación Federal por el Distrito 7, que comprende San Francisco del Rincón, Purísima de Gustos, Ciudad Manuel Doblado y aquí Pénjamo. La maestra Lupita Guerrero. Me dejó impactado la señora, impactado, una gente muy sencilla, con ese don, con ese don que caracteriza solamente a aquellas mujeres que despiden, que despiden una armonía, que despiden, pues ahora sí, una especie de hálito, de aureola, que las hace ser agradables por todos los poros de su piel. Es una mujer chaparrita, chaparrita, delgadita, morena, morenita, morenita, como todas las mexicanas, pero con una fluidez y una base de cimiento de valores que me dejó impactado. Me impactó la señora, hasta ahorita, pues es la primera candidata que entrevistamos aquí en el grupo periodístico suroeste de Guanajuato, con motivo de los procesos electorales 2021. Pero me dejó impactado la señora, esa fluidez, ese dominio que tiene de lo que es la responsabilidad en la función pública. Y estaba acompañada, Chuche, este, ya al final, casi ya de la grabación, se incorporó otra gran mujer, la esposa de nuestro buen amigo Marcelino, dice, ¡Ah, hombre, y paisano, Marcelo! ¡Un saludo, Marcelo! Sí, la señora Nena, Nena García, se incorpora, y también me sorprendió la señora Nena, porque para nada, para nada, se amila, no, ni mucho menos, muy fluida en su exposición. Después nos decía que era la primera ocasión que participaba en un evento así. Pues para ser la primera, caray, es... A todas, Margarita. A todas, Margarita. Sí. Y, este, con ello, amigas, amigos, pues queda más que reiterado lo que señala mi maestro, el licenciado Jesús Arroyo Zavala, de que la mujer, nuestras mujeres, cada día que pasa, están incorporándose más, cada día más, con mejor éxito, a la vida institucional de Braille. Entonces, pues, y además, ya lo decía Obregón, Obregón, le faltaba una mano y decía, yo debo robar más, porque los demás tienen las dos buenas, las manos, dos manos, y pueden agarrar más. Lo que sí, lo que sí, hay que procurar, dijo Obregón, alguna vez, poner a las mujeres en políticas. Ahí sí son honradas, así de fácil. Sí, sí, definitivamente. 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 Acarte a Carval. Es muy rara la cuestión de una mujer que sea acusada de situaciones delictivas. Claro, pues en nuestros tiempos se han dado. Hay una señora que inclusivamente está presa, hay otra que acaba de salir hace poquito, de esas que vuelan así muy alto, una lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ya libre. Pero eso sí, salió, salió de presidio, y él da un entrona de vuelta controlando a medio mundo. Sí, las paradojas de la vida. Las paradojas de la vida. La otra señora, pues, está guardadita ahorita, pero va a salir, va a salir y, pues, yo siento que va a seguir dando mucho de qué hablar. A veces lo que sucede en nuestro sistema jurídico mexicano se acusa, se imputa, y al final, pues, ya no hubo pruebas. Sí, pero ¿sabes qué, Paco? Si volvemos a rescindir, es como decían los curas, dale la iglesia a Lutero, y la cava. Así es. Aquí, aquí en el estado de Guanajuato tuvimos por evento el caso de la señora Bárbara Botello, que inclusive fue detenida con todos los grupos de violencia, y va para adentro. Bueno, a decir por ahí, ella escribió un libro, y a decir por ahí de su testimonio en el libro, su pecadillo era como de 19 mil pesos. Nada, nada. Caray, pero ahí lo que llama la atención, como dice ella, que la detuvieron de una manera... Como había sido asesina, terrorista. Bueno, acuérdate que ahí estaba en la cuna de la Mochitanga en Péngalo. Digo en Guanajuato, allá están los mochos, acuérdate, ¿no? La Mochitanga, la cuna de la Mochitanga, está en León, Guanajuato. Y una vez un presidente de allá fue de Pénjamo, el hermano de Martita Cano. Ah, don Jesús, don Jesús. El hijo de don Chucho. Sí, de don Chucho. Sí, hermano de Martita Cano. Sí, hermano de Martita Cano. Sí, el presidente allá por año 72. Sí, sí, es cierto, sí, es cierto. No, sí, los de Pénjamo, rifa. No, 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 no. Por eso Pedrín Tinfante lo dice en su canción, al cabo, por todo México. Hay muchos que son de Pénjamo. Le habla la playera. Soy de Pénjamo. Aprovecho para salvar a nuestros suroestes de Querétaro. Blancanelli, Gaby, Billy y la francesa. Aquí van. Además, mis compañeras, amigas, yo soy ferviente admirador de la eficiencia y la atención que prestan las muchachitas Marlene de Banco Azteca, ya que vive de Bebe Manoras y la princesa de Santander. Échale ganas. Y si siguen así, vamos a mandarles algunas muchachitas para que ustedes las eduquen para meterlas a la próxima administración pública. Que sean educadas. Así es. En respuesta, maestro, licenciado Jesús Arroyo Zavala, usted me preguntaba el otro día, haciendo referencia por allí, a una persona que quisimos y estimamos mucho, a mi buen padrino, el señor Carlos González Chávez. Y el maestro me preguntaba, en el caso específico de sus hijas, en el caso específico de Rosita, de Rosita González Tafoya, pues déjeme decirle, maestro, Rosita González Tafoya es actualmente la candidata a presidenta municipal por el partido de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo ve? Ah, caray. No, pues, sin comentario, la felicito. Pero, ¿por qué no se sumó a un partido que sea grande? Bueno, ella cuenta con sus amistades, con sus principios. Suerte, mi padrino, tu papá, era un gran hombre. Así es, así es. Pues, amigas, amigos. Híjole. Sin comentarios, simple y sencillamente, que vivan las mujeres. Que vivan las mujeres, échenle ganas. Nada más, ¿saben qué? Consérvense en su lugar, al parejo del hombre. No lo dejen atrás. No lo dejen atrás. Adiós. Gracias.